Hermosísima experiencia haber grabado este audiovisual, este nuevo material de Quimera, haber hecho este concierto, pequeño concierto, son algunos temas de nuestro canto latinoamericano grabados con la fusión de música y danza, con la Compañía Nacional de Danza y las canciones de Quimera, muy importante. Queridos amigos, ¿sabían que ustedes de este montaje que hace Quimera, con referencia a Catrina, que es un personaje creado por el artista José Guadalupe Posada en el año de 1873? Para nosotros esta experiencia ha sido maravillosa porque este personaje lo hace un artista, justamente de la Compañía Nacional de Danza, lo hace de una manera magistral. Y para nosotros esto ha sido hermosísimo como grupo. Entonces este recorrido latinoamericano con estos 10 temas lo vamos a poner a su consideración dentro de muy poco tiempo. Luchito, no sé si te pasó a ti el momento del montaje, este montaje maravilloso que lo hicimos. Cuando estábamos grabando la canción, la llorona, y apareció una mujer majestuosa, la Catrina, vestida, que es algo conmovedor verdaderamente, no sé si tuviste esa experiencia. La vestimenta, todo lo que encierra, el vestuario de la Catrina, nosotros nos quedamos así pero boquiabiertos viendo esa maravilla porque en realidad el libreto que hicieron es espectacular. Un montaje muy hermoso. Un montaje hermosísimo, mis amigos. Ustedes lo van a ver en este nuevo material, en este audiovisual que ya lo estamos presentando. Y luego también el montaje del pasillo, del Rosario de Besos. El Rosario de Besos. Que lógicamente este, el pasillo que todavía hemos hablado toda la vida en las grandes esferas, que el pasillo fue creado en las guerras independistas de nuestra colonia. Y antiguamente se lo bailaba, ¿verdad? Se lo bailaba, claro, lógicamente. Y justamente. Entonces todo este montaje estaba hecho en este audiovisual que le ponemos a consideración del público muy próximamente. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio.